Hoy temprano estuve pensando en vos Paso el tiempo y ahora me siento mejor Cuando puedo nada quiero dejar pasar Lo pasado hay que ganó tu alfamidad Oh no, ya no te extraño Si estás lejos de mí Real Real Oh no, no, ya no Real Oh Real Oh Las palabras se fueron al viento y lucí No fue todo tan fácil como yo pensé Hubo días en que ya no quise ni hablar Ya no hay nada ni nadie que te quitará Oh no, ya no te extraño Si estás lejos de mí No, no, ya no, ya no No hay nada ni yo No hay nada ni yo Y ya no hay nada ni yo No hay nada ni yo Oh, 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 oh … Hey, ah … Oh, 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 oh! Cuando todo se ha asciado en tu corazón, el aire medio, temo igual de este dolor, pasó el tiempo y ahora entiendo lo que perdí, No me dais, hoy me duro para mí. No me dais, hoy me dais. No me dais, hoy me dais. No me dais.